¿Qué es la mamá de Sergio, el niño con distrofia muscular? ¿Qué es la mamá de Sergio, el niño con distrofia muscular? Venga a hacer su aporte, claramente vamos a estar hasta las 6, necesitamos el apoyo de la gente, así que por favor que se acerquen a hacer sus donaciones, que aquí vamos a estar. ¿Alguna cuenta RUT que tenga disponible para quienes quieran hacer algún aporte directo? Sí, tengo mi cuenta RUT disponible, mi nombre es Janet Contreras, RUT es 16-857-227-1. ¿Harán más actividades de aquí a mediano plazo? Sí, bueno, lo que se nos viene ahora es la rifa también que estamos vendiendo, también tenemos números de rifa y rifa disponible para la gente que quiera comprar números, también se puede acercar porque el 3 de agosto tenemos programada la rifa, tirar la rifa. Una pregunta, ¿esta enfermedad el auge no la cubre en algún tipo de porcentaje? No, esta enfermedad está totalmente sola, o sea, sí, fuera del sistema, así que tenemos que juntar todos nosotros y como muchos saben esta es una de las enfermedades más caras del mundo, el tratamiento es muy caro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!